Yo soy linda, soy pequeña, y el mundo es nuevo para mí. Resolver cualquier problema no es tan fácil así. Pero tengo a mis amigos que me ayudan un mejor. Dibujando e invita a pletar, yo aprendo la solución de un milagro. Es muy bambona, es tan perezoso, es más conversador, es muy nervioso, es más chista, es muy curioso. Y entonces me muestras que no es maravilloso. Todo sería perfecto, si tú serías de mí. Dejame y no dejame escuchar algo al descubrir. ¡Mica! ¡Juguete de niño! ¿Por qué estás así? ¿Estás enfadada, Mica? ¿Por qué Mica está molesta? Es verdad, Mica se parece a Blabla con ese pico. ¿Qué sucedió, eh? Oye, ¿qué tiene mi pico? Mi pico es increíble. Todos deberían tener un pico. Ah, porque con él puedes hablar, cantar, comer, picar. ¡Ah, sí! ¡Deshabló a la Mica! Estoy molesta porque no me dejaron jugar. Les voy a contar lo que sucedió. Hoy en la escuela, los niños estaban jugando con carritos. Tenían camioncitos, moto y hasta trenecitos. Así que les pregunté si podía jugar con ellos. Y Paulo no me dejó. Me dijo que el carrito no era juguete de niña. Y que solo los niños podían jugar. ¿Por qué solo los niños pueden jugar con un cochecito? No sé. Fue lo que Paulo me dijo. Yo creo que está equivocado. Las niñas pueden muy bien jugar con cochecitos. Apuesto que hay un montón de niñas jugando por ahí. ¿Eso crees? ¡Claro! Vamos a ver si encontramos una. ¡Vamos! ¡Ay, mira eso! ¡Una niña grande jugando con un auto! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Es un camión grande! ¡Mira la ufa de allá! ¡Es increíble! ¿No te dije que las niñas también podían? ¡Sí lo dijiste! ¡Ajá! ¿Viste, Lila? El camión de esa chica era rojo y el auto de la otra era así. ¿Y eso qué tiene? Es que casi todos los juguetes de niñas son de color rosa y los de los niños nunca lo son. ¿Por qué será, eh? No lo sé, pero a mí me gusta el color rosa y creo que los niños también pueden tener juguetes de ese color. ¡Y los niños también pueden tener juguetes de otros colores! ¡Es verdad! Lila, ¿crees que los niños también pueden jugar con muñecas? ¡Yo creo que todo el mundo puede jugar con lo que quiera! Lila, ¿ese niño grande está jugando a la casita con una muñeca de verdad? ¡Mira! ¡Sí! ¡Y le está dando biberón igual que tu mamá le da a Daniel! ¡Ese niño también está jugando con una muñeca de verdad! ¿Sabes, Lila? Creo que los niños también pueden jugar con muñecas. Y él puede ser el papá. O el hermano mayor, ¿no? ¡Jugar con carrito, muñeca! ¡Alorte, casita o bicicleta! ¡Cualquier juguete yo acepto! ¡Aprende eres mi secreto! ¡Jugar es alegría! ¡Jugar es enseñar! ¡De carrito o muñeca! ¡Para mí es igual! Juego, me divierto y aprendo también El juguete es el que me enseña Si es de niñito o de niñita La diferencia no hay Jugar es alegría Jugar es genial Niñito o niñito Soy pequeña nada más Tuve una idea espectacular ¿Qué idea? Pídele a tu papá que compre un cochecito para ti Buena idea, Lila Así puedo mostrarle a Paulo que las niñas también juegan cochecitos El jugo que no tiene sabor Mica está suave como pelotina ¿Por qué estás así? Creo que comió demasiado en el almuerzo Y eso te da sueño Oye, ¿crees que está desanimada, chispa? Víjeme, yo me encargo de que Mica se anime rápido Mica, ¿sabes por qué la vaca pidió un radio de presente? Para oír música ¿Sabes lo que pasa cuando tiras un pato al agua? ¡Pues nada! ¿Sabes qué le dijo el puertito al puertito al puertito al puertito al puertito? Es un jugo que no tiene sabor Entonces, seguí jugando Y la pelota cayó cerca de las plantitas de mamá Ahí fue donde vi una plantita con las hojitas muy caídas Y le fui a preguntar a mamá por qué estaba de esa forma Mamá me dijo que era porque necesitaba agua Y que si yo tampoco bebía agua, me iba a poner igual a la plantita Y yo no entendí nada de nada Mamá no sabe lo que dice Cuando estamos decaídos así es porque estamos tristes Sí, creo que la plantita está muy triste ¡Claro! Tenemos que hacer algo para que la plantita esté feliz Yo siempre me pongo feliz cuando juego en el columpio ¡Buena idea! ¡Vamos a llevar a la plantita a columpiarse! ¡Vamos a columpiar a la plantita! ¡Yupi! ¡Voy a columpiarme! ¡Esto es muy divertido, ¿no? Lo es, pero creo que a la plantita no le gusta mucho Tampoco se movió de su lugar Creo que no se sabe columpiar ¡Déjamelo aquí! ¡Ah! ¡A la plantita se va a caer! ¡Estuvo muy cerca! ¡Pero fue divertido, ¿no? A la plantita no le pareció ¡Vamos a la resbaladilla! ¡Apuesta que le va a gustar! ¡Es verdad! La resbaladilla causa un frío en la barriga ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡No lo amo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo es difícil hacer que la plantita se ponga feliz! ¡Vamos a intentar el subo y baja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Mica! ¡Ya te pareces a Chavo! ¡Ya voy! ¡Ay! No soporto más La plantita se puso un poquito feliz por lo menos ¡Mmm! ¡Nada de nada! ¡Vaya! ¡Ya te pareces a la plantita! ¡De caída, de caída! ¡Mira! ¡Pensó a llover! Mi mamá siempre me dice que no esté bajo la lluvia porque me puedo resfriar ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso? ¡Es que esperamos la plantita! ¡Ay! ¡Quedó toda mojada! ¡La plantita está feliz! ¡Creo que le gusta la lluvia! ¡La lluvia está hecha de agua, ¿no? ¡Sí! ¡Entonces tu mamá tenía razón! ¡La plantita realmente necesitaba agua! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡No tiene olor y ni color! ¡Agua, agua, agua! ¡También no tiene sabor aquí! ¡Agua, agua, agua! ¡A la salud es importante! ¡Agua, agua, agua! ¡Ella es muy refrescante! Después de correr, danzar, jugar, saltar Subir, bajar, gritar No escapar o de atrapar Nada de morir, no soñar la pura y frescita Para que estás hidratada Y también una primada ¡Agua, agua, no tiene color, sabor, tan cósmico! ¡Ay! ¡Mi boca está sequita! ¡Necesitas beber agua para estar hidratada! ¡Hidratada! ¿Cómo es que era? ¡Sí! ¡Hidratada! ¡Nica! ¿Ya bebiste agua? ¡Es importante estar hidratada! ¡Hidratada! ¡Hidratada! ¡Adiós, amigos! ¡Voy a beber mi agüita! ¡Hidratada! 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 ¡Hidratada!